Hola, buenas a todos, soy Anomag, bienvenidos a otro breve vídeo de novedades de Farming Simulator 22. Hoy Janshogo nos ha enseñado unas capturas de tres mapas diferentes del nuevo juego en el que se aprecian las diferentes estaciones y han vuelto a recalcar que no se trata del mod season que conocemos hasta ahora, del 17 y del 19, y que todavía está en desarrollo y por tanto no pueden dar más novedades. Vamos a analizar así por encima las capturas que nos han enseñado. Vemos que este sería un mapa americano o canadianse. Yo me declino más porque sea canadianse porque en el 19 tenemos actualmente un mapa americano, entonces a lo mejor por diferenciarse un poco quizás sea un mapa canadiense. Vemos atrás los hilos típicos grandes de EEUU pero sobre todo vemos el buzón que es característico de Canadá y de EEUU que tiene la clásica banderola esta que nos indica si hay correspondencia o no. Y estamos viendo lo que sería el verano. O perdón, esta sería la primavera. Este sería el verano. Ya veis que cambia bastante la iluminación y el follaje y todo eso de los árboles. El otoño y por último el invierno que tienen los tejados cogen capa de nieve. Como podemos ver la nave que hay al fondo también se ve alterada por por la nieve y tal y parece que coge una buena cantidad de nieve que ya estamos acostumbrados en el season. Sería algo similar. Después nos vamos ya a las siguientes imágenes. Este sería un área ya más más boscosa. A mí si me preguntáis por el tipo de edificio que es me parece un mapa que está ambientado en un país báltico. Puede ser o incluso Holanda o así. Algún sitio de ese estilo por el edificio. Este sería la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Ya veis que el camino queda completamente tapado. O sea que supongo que la mecánica es de quitar nieve para movernos y tal. Yo supongo que que se mantendrá como en el season porque si vemos el camino llega a desaparecer. Supongo que afectará a las físicas de las máquinas. Ya veis que hay una buena capa de nieve en este mapa. Yo creo que aún hay más nieve al tratarse de una zona más más hacia el norte de Europa pues se ve que coge más más cantidad de nieve. Y después esta es la última captura que está para mí la más reveladora. Y es que aquí sin duda una por la ambientación y otra por un factor determinante. Y es que si os fijáis en la canasta que hay ahí a la izquierda tiene la bandera de Francia. Con lo cual confirma que va a haber un mapa de Francia. Ya se había rumoreado por las matrículas que se mostraban en las imágenes de cuando enseñaron el juego por primera vez. Y aquí parece confirmarse. Este sería nuevamente la primavera. Este sería el verano. Ahí ya se nota más los colores de la canasta de la bandera de Francia. Y después tendríamos el otoño y por último el verano también. Con nieve y tal. Ya veis que los edificios se comportan todos más o menos igual y gráficamente aquí tampoco podemos hablar mucho porque es una imagen estática. Pero se ve lo que llega a cubrir la nieve. Por ejemplo aquí si nos fijamos en el barreño ese pues queda la base tapada y la nieve sí que va a ser bastante voluminosa aparentemente. Pero vamos, yo el tema gráfico y tal no lo tomaría estas imágenes en cuenta porque son imágenes estáticas y eso hay que verlo en el juego como se ven las texturas de cerca y todo eso. Además fijaros en este detalle. Las estaciones van a condicionar también que aparezcan y desaparezcan objetos decorativos de los mapas. Porque si os fijáis las sillas de camping y la barbacoa con la nieve desaparecen como podemos ver. Pero vamos que en la línea habitual yo no veo gran diferencia gráfica. Y este vídeo ya se termina por aquí porque no había muchas más novedades por el momento. Recordad dar like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y en cuanto haya alguna novedad pues traeré un nuevo vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!